En el capítulo 87 de Café con Aroma de Mujer, veremos que Gaviota y Margarita van a la finca de Carlos Mario para rescatar a Marcia. Margarita distrae a Wilson preguntando si hay alguien por ahí, y él le responde qué hace en ese lugar. Ella le arma conversación, pero él la ve mal y le pregunta por qué está tan nerviosa. Mientras tanto, Gaviota empieza a llamar en voz baja a su amiga Marcia. Ella se sorprende y dice su nombre muy asustada, pues tiene miedo de ser descubierta, y vemos que Gaviota busca un arma y encuentra un machete. Ella se lo enseña a Marcia y está dispuesta a ayudarla a salir de ese lugar. Mientras tanto, Sebastián sigue encerrado y Bernardo le comenta que su celular no para de sonar. Él le pregunta qué deben hacer y Sebastián le sugiere que ya le dejen saber a todos que él está en la cárcel. Iván se dispone a ir a la hacienda, pero Lucía le amenaza diciendo que si no vuelve con su plata, le jura que le caerá con Sofía. Cuando llega a la finca, le pide a su madre que le dé el 25% de la herencia que dejó su papá. Ella no quiere aceptar, así que Iván le propone que venda en la finca y que le dé el dinero, pero vemos que Julia se niega rotundamente. Mientras tanto, Lucrecia le dice a Lucía que Iván de Esa no se va a recuperar, dejándola muy preocupada. Y tú dinos, ¿Gaviota salvará la vida de su amiga Marcia? ¿Qué pasará cuando Julia y Gaviota se enteren que Sebastián está en la cárcel? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los vídeos que publico.